Nuestro buen amigo Daniel Lacalle, uno de nuestros mejores economistas, no solo en España, sino en todo el mundo. Y pedirle disculpas, él sabe por qué, porque le he tenido ahí esperando unos minutos y sé que su tiempo es precioso. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Eurico. Me gusta estar. Pues deseando que acabe el viernes y poder no descansar, que no nos van a dejar. Pero bueno, trabajar de otra manera, como digo yo, que es un poquito más placentera. Daniel, tenemos un gravísimo problema de inflación. Esto parece ya que la gente, parece que aburrimos, ¿verdad? Todos los viernes, un viernes de cada dos, hablando de inflación. Pero claro, es que seguimos teniendo unos gobernantes que le han cogido la matrícula. Parte de la ciudadanía persisten en el engaño, persisten en su cinismo. Y bueno, pues hubo un tiempo en el que la matraca oficial era que la culpa era de la guerra de Ucrania. Y ahora les viene Dios a ver por qué estos tíos se regodean en la desgracia de la gente. Y nos hemos enterado hace unos días de que vivimos una terrible sequía. Algunos ya lo sabíamos, pero esto ha closionado ya con toda su fuerza. La próxima semana viene una ola de calor que nos va a dejar temblando. Y yo ya le he oído en dos ocasiones. En los últimos dos, tres días al ministro Planas, este que decía hasta hace pocas semanas, que juraba y perjuraba, no sé si por Snoopy, que los alimentos habían tocado ya top en su precio. Pues que claro, que es que con la sequía que hay, que cómo van a bajar los alimentos, Daniel. Pero ninguno incide, porque a lo mejor hay parte de la gente que no lo entendería bien y tampoco se esfuerzan en explicarlo, en que este es un problema que viene desde hace más de 20 años y que con lo que tiene que ver es con la inundación brutal de dinero en el mercado, con un dinero regalado, con intereses reales a tipos cero o negativos. Y bueno, pues que lamentablemente la fiesta se ha acabado. Esto no solamente gobiernos socialdemócratas. Muy pocos gobiernos tienen el coraje de decírselo a los ciudadanos. Y la razón, Eurico, es que los gobiernos se benefician de la inflación. La inflación es el impuesto escondido, porque al final la inflación no es la subida de los precios, es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Y cuanto más moneda imprimes por encima de la demanda real, más suben los precios en los que se denomina. Se denominan la moneda. La realidad, al final, es que el efecto monetario es lo único que puede hacer que suban todos los precios a la vez. Los que nos ven lo pueden entender. Si un precio unitario puede subir, un precio de un producto, un bien, dos, tres, cuatro, precios agregados, que es lo que refleja el IPC, solamente pueden subir a la vez si lo que está ocurriendo es la destrucción del poder adquisitivo de la moneda, ¿por qué? Porque lo único que puede hacer que suban todos los precios a la vez es mayor cantidad de dinero. Para que la cantidad de dinero no suben todos los precios. Lo que están haciendo en el gobierno es, pues lo has vivido tú perfectamente y todos los que nos están viendo. Primero, cuando suben los precios, dicen que en realidad es una cuestión temporal. Después dicen que es por culpa de las empresas, de los supermercados, de las eléctricas, de los ciudadanos que no saben comprar en el supermercado de Calviño y ahora de la sequía, o como dijo José Pedro Sánchez, de la crisis climática. La realidad es que este gobierno, igual que todos los que nos venía en la Unión Europea, han estado maximizando el gasto público, utilizando al máximo también el recurso monetario, es decir, imprimir moneda para financiar ese aumento del gasto público, y ahora hemos subido en un problema de inflación que, en un momento en que baja, siempre nos engañan. ¿Por qué? Porque la inflación es acumulativa. Entonces, claro, digamos que el 3,5%, claro, sobre un 9,8%. Llevamos desde que Sánchez gobierna una inflación acumulada de prácticamente 14%. Con un par. Oye, te voy a poner un gráfico que te había nacido siempre citar la fuente, aunque algunos malos compañeros nunca lo hacen. Yo siempre lo hago porque respeto siempre el trabajo, el tiempo y la dedicación de los demás, de nuestro buen amigo Israel Cabrera, que pueden seguirle en Twitter como arrobaabsoluteche, que ha puesto un gráfico que me ha gustado a mí porque refleja la realidad frente a la propaganda del régimen, pues evidencia en qué punto estamos, en las finanzas del reino de España. Deuda. Bueno, pues resulta que somos el peor país. En paro, el peor. En paro juvenil, el segundo peor tras Grecia. Nivel de PIB antes de la maldita desgracia sanitaria que sufrimos, es decir, hasta 2019, sin alcanzar. Esa es la auténtica realidad con respecto al resto de países de la zona euro. Y no la propaganda. El otro día, Pedro Sánchez, que se van a empezar a ahorrar dinero en mítines, pues empezó su discurso en sede parlamentaria, que poco respeto le tiene, diciendo, pues como si fuera un... Bueno, uy, lo que iba a decir. Como si fuera un dirigente propio de hace 50 o 60 años, que éramos el país chachi piruli, que la economía iba como un tiro, que éramos los mejores, que éramos la envidia de Europa, no de Europa, del mundo, y que él salía a la calle, y que todo el mundo estaba contentísimo y con la margarita en la boca. Estos son los datos reales. Los que nos colgaba esta mañana en Twitter, nuestro amigo Cabrera. ¿Somos los últimos, o salvo paro juvenil, que nos adelanta Grecia todavía por la cola, el último país de Europa? Bueno, pues si el gobierno socialcomunista está orgulloso con esto, pues oye, pues muy bien, tira millas, cabanillas, que diría un castizo. Bueno, lo que pasa es que el gobierno lo que tiene que hacer es vender la economía, que es la realidad de ganar a los países al final, ¿no? Intentar, darles una película. La realidad yo creo que es un tema, ¿no? España es el último país, en particular, en el último punto de 2019. España es, a su vez, un país que tiene la mayor tasa de paro de la economía, la mayor tasa de paro de la laboral, que es paro más sin empleo. Es mucha diferencia. Y además, ahora, a salvo los datos, ha sido un país que tiene más de la deuda, más de la deuda. Es decir, es un entorno en el que, además, la realidad es que la mujer es el tipo de los ciudadanos. Es la peor de todas las personas. Lo vamos a dejar aquí, Daniel, porque tenemos alguna pequeña dificultad con el sonido. Bueno, solo una, pero muy rápida, en un minuto, y así tampoco te entretengo más. Luego le preguntaré también a algún otro compañero que entrará desde Barcelona más tarde. Pero tengo dos entidades financieras, CaixaBank y El Sabadell, lo hemos leído en varios diarios. Yo he extractado un pantallazo, ponédmelo ya, y luego se lo repetimos, no pasa nada, a Eric, que es de las provincias. Estos se fueron, salieron corriendo, huyendo, en cuanto se produjo el llamado Prusés, es decir, el golpe de Estado que dieron los supremacistas y los secesionistas catalanes, los amigos de Pedro Sánchez. Se fueron, como saben, trasladaron la sede social de Barcelona a Valencia. Hay una noticia en las provincias, ahí la tienen ya, CaixaBank y Sabadell rechazan la idea del gobierno de dejar la comunidad valenciana y volver a Cataluña. Añado yo, esto no lo dicen las provincias, que no es el diario Izquierda, es precisamente, este es de los buenos, pero añado yo, y ahora que dentro de un mes o mes y medio el presidente va a ser mi buen amigo, nuestro buen amigo Carlos Mazón, como para irse, ¿está Cataluña como para volver, Daniel? Está, no solamente como para volver, es que intentar forzar desde el gobierno que vuelva la sede a Cataluña cuando la inseguridad jurídica ha aumentado, cuando las amenazas y los problemas generados por el gobierno de la Generalitat pues continúan, la verdad, y además acabamos de escuchar a Pere Aragonés decir que van a volver a hacer un referéndum de autodeterminación, etcétera, etcétera. Pues me parece que aquí el gobierno vuelve a intentar hacer lo que ha intentado con Ferrovial y con tantas otras empresas, que es el producir, bueno, pues que ellos le puedan decir a las empresas qué es lo que tienen que hacer, en vez de lo que ellas mismas analizan. No tiene ningún sentido. Daniel Lacalle, como siempre es un lujo maestro y un honor el tenerte estos minutos los viernes en los intocables. Cuídate y te envío un abrazo. Hasta dentro de unos días. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo.